Iglesia Pentecostal, Dios es amor, 60 años, pasado glorioso, futuro brillante. Quiero dar una palabra. Aquilo que Dios colocar en su corazón, Él va a hablar. Amén. Podéis aceptar, hermanos. Dios los abençó. Podría ser más nada. Es el lorival de siempre, ¿no, gente? No, nos danos como me daño. O chão por qué? A panturrilha. A panturrilha. Sei lá, escolher. Chame ellos los nombres. A panturrilha é el nombre Chico, ¿no? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Después todos los resultados diferentes. Ahora, bien pausado, que ellos van a entender. ¿Quién está me entendiendo? ¡Gloria a Dios! Todos oraron por mí. Y Dios me visitó. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Segundo a Débora, me espera un día, ¿no? ¡Ah! 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 Es entonces Dios, me voy a hacer un poco de solos a la limitación. ¡Ah! 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 ¡Aa sí! ¡Ah! 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 Yo soy médico, y yo admiro la ley, no sé qué es eso, y yo estoy en la sala de hoy, estaba muy bien. Yo dije que no vi eso, era la que contó para mí. De cualquier manera, yo decía, me lo sé. Yo espero que hoy sea una milagre de Dios. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Yo sabía que iba a pasar luta, no como esta. Yo sabía que iba a pasar. Todos mis amigos saben que iría pasar en el lugar de la llave abierto. Oler por mí. Yo comenzaba a pasar muchas oraciones, oler por mí. que me olí por mi casa. Por eso, porque... Yo me presto muchas oraciones. Y yo soy de los de los que orarían por mí. Porque ellos oraron por eso que estoy aquí hoy. Y yo estoy emocionado por Dios. Cuando yo estaba aquí, muchos de nosotros están en el armamento, no podíamos ver los hijos que estaban acostumados a ver. Pero Dios está aquí. Y yo estoy aquí también, por el lado de Dios. Por eso, por el lado de la vida. Dios me levantó. Y yo me acepté. Que Dios abençó. Y Dios te ha hablado a vosotros corazones. Ahora mora sozinha. Señor Dios te ha hablado a mi Pai. Amén. 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 Amén.